Todos pongan atención, vamos a concentrarnos en el mensaje de esta tarde, esta noche. Seguramente Dios va a bendecirte. En la serie de procesos nos quedan este y otro mensaje más. Son muchos mensajes que hemos visto sobre esos tiempos de transformación que a veces algunos piensan que son momentos de problemas, de situaciones difíciles. No necesariamente. Hoy vamos a estar viendo cómo transformar lo malo en bueno cuando se trata de asuntos difíciles, es decir, una mala época, sacarle provecho. Para lo cual vamos a estar viendo un poco al respecto de la predicación de Jonás, lo que predicó él. Jonás capítulo 3, verso 4. Te invito por favor a abrir las escrituras y vamos a leer todos juntos en voz alta. Yo sé que todos tienen, ya se lo saben de memoria. Está bien, pero de todas maneras vamos a leer. Muy bien. Jonás capítulo 3, verso 4. Dice la palabra del Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un día, hace muchos años, siendo un jovencito, gracias hermanita, ayer, predicando, este, predicando no, me turbó cuando dijo ayer hermano. No, ya hace algunos años, mientras estaba boxeando, una ocasión estaba boxeando y resulta que me dieron un golpe que me noqueó, pero seguía de pie. Y entonces estuve como dos o tres segundos en lo que recuerdo, a lo mejor fue más, noqueado, realmente noqueado. O sea, donde tú oyes un zumbido, así se escucha. Y donde todo está borroso. Y no puedes pensar coherentemente. Bueno, sí piensas bien, pero no puede, tu cuerpo no te obedece igual. Tus piernas son fideos y te mueves, o sea, no puedes, no puedes tener control de ti mismo. Y en ese momento que está uno así como noqueado, de momento el otro no se dio cuenta, así que pues tú sabes, rápido, le mostré que lo quería mucho y lo abracé, para salir del paso. Pero bueno, ya después de eso, al día siguiente, después de que ves el moretón y todo lo que te sucedió, yo pensé, uno de los pensamientos más ridículos que puede haber después de una pelea. Y fue, ¿por qué me pasó eso a mí? Es uno de los pensamientos más ridículos que puede haber, porque la respuesta es, pues, por andar boxeando. O sea, ¿por qué me pasó eso a mí? Pues, por andar allí. ¿Verdad? ¿Quién manda? Primero que nada, pues, es peligroso para el otro que yo esté allí. Segundo, ¿verdad? Sí, de un susto. ¿Qué tal si me desmayo ahí? Entonces, pero eso mismo sucede con frecuencia cuando los seres humanos tienen problemas, les va mal y suelen hablar a Dios o a otro diciendo, ¿pero por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Bueno, te sucedió simplemente porque estás en este mundo, porque estás vivo, porque aquí estás. En este mundo, algunas veces vas a estar como bloqueado, pero sigue caminando. Algunas veces te vas a sentir como que no puedes, pero en lugar de preguntarte por qué me sucedió esto a mí, tú debes tener la convicción de que en este mundo te sucederá. Sí, habrá problemas, sí, perderás alguna vez la salud o las relaciones humanas se conflictuarán, perderás el trabajo, no lo sé, cosas más graves pueden sucederte. Sí, en este mundo te puede pasar eso y más todavía, aún siendo cristiano. No preguntes el por qué a mí, estás en un ring, te va a pasar, te va a suceder. Significa que todo se terminó, que no te levantarás, que hasta ahí llegaste, que no recuperarás lo que perdiste. No significa nada de eso, lo puedes recuperar. Mira la palabra de Dios. Abraham a los 100 años tiene un hijo. Cuando piensas que ya no se puede, tiene un hijo. Mira la palabra de Dios. En los momentos cuando Moisés podía pensar que ya no había oportunidad para él de ser un libertador, Dios lo llama y lo llena de promesas hacia la tierra prometida. O sea, en cualquier instante Dios puede revivirte los sueños y recuperarte todo lo que perdiste. No permitirá que te sea quitado algo sin bendecirte de alguna manera. Pero durante el proceso en que estás perdiendo, durante ese tiempo te encuentras preguntándote por qué a mí. ¿Qué voy a hacer? En lugar de gastar tu tiempo y tu energía en esta clase de preguntas, hazte a la idea que así es. Y comienza a sacarle provecho a esa situación. Hoy quiero que veamos en este proceso, en esta serie proceso, así se llama, y viendo la crisis de los cuarentas, como en la Biblia el número 40 es utilizado para presentarte crisis, presentarte momentos difíciles, momentos de prueba, de lo cual sacamos grandes enseñanzas. Vamos a ver a Jonás. Jonás presenta una época de gran prueba para el pueblo de Nínive. Este pueblo asirio se le anunció 40 días de oportunidad antes de la destrucción. De aquí a 40 días serás destruido. No estamos hablando de una mala noticia. Es decir, no estamos hablando que te dijeron, pues resulta que no quedó en el equipo de deportes en el que se quería meter. O sea, no te están diciendo tampoco que no salió el crédito que esperabas. Se trata de un mensaje de muerte en 40 días. ¿Te imaginas? De aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, te están anunciando que tú, los tuyos, tus hijos, tus padres, todo lo que está alrededor tuyo, tu ciudad, tus bienes, todo se pierde en un instante. Es un anuncio bastante difícil. A ti nunca te han dicho nada semejante. No es que el novio ya no te habla. O sea, no son tonterías así. Es algo serio. Es grave lo que está sucediendo allí. Entonces, veamos cómo sacarle provecho. Porque en el momento de la crisis, de la prueba, todo lo que va a pasar contigo depende de lo que vas a hacer en esa circunstancia, de lo que tú harás en la circunstancia. Primero, el proceso es para entrar en el propósito de Dios. Dios te mete un proceso a un momento difícil porque hay un propósito que te va a meter hacia algo. Job dijo que él nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Siempre había propósito. Siempre había una razón. El pasaje dice comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Para entrar en el propósito de Dios, en el caso de Jonás, y meter a Nínive en el propósito de Dios, fue necesaria una experiencia para Jonás que era como de muerte y resurrección. ¿Recuerda usted los tres días de Jonás? Esos tres días en el vientre del pez, antes de llegar a Nínive a predicar, no creo que hayan sido tres días sencillos. Creo que fueron los tres días más horribles que te puedas imaginar. ¿Alguna vez has pensado lo que habría sucedido con Jonás? Oh, suponer que te lo encuentras un día caminando en Israel y le dice, oh, ¿qué tal Jonás? ¿Cómo estás? Oye, quiero que platiquemos acerca del ministerio. Te invito, ¿qué te parece si vamos a comer un ceviche? No creo que Jonás te lo viera con buen plan. Ahí te maldice el profeta. O sea, ahí, ahí pierden relación. ¿Qué pasaría? ¿No crees que habría problemas en él? Para, para, fue una etapa de muerte. Fue una etapa muy difícil. Jonás tenía que experimentar una etapa de muerte para entrar en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios era salvar a Nínive. Y Jonás no quería que Nínive se salvara. Jonás no quería que Nínive se salvara porque Nínive era una nación enemiga de Israel. Como profeta quizás sabía que 100 años más adelante Nínive habría de destruir por completo a toda la parte norte de Israel. Destruiría nueve tribus y media por completo matando millones de personas. Jonás sabe esto. Es profeta. Jonás entiende. Y Jonás dice, yo no quiero que eso se salven. Esos impíos no. Que se mueran todos ellos. Se mueren ellos si salvamos a Israel. Entonces él tiene una, él tiene un propósito. Dios tenía otro propósito. También el impío recibe oportunidad. Ese es el propósito. El propósito de Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. No solo al bueno, también al impío. Entonces le da oportunidad. Pero el profeta no tiene el propósito de Dios. Para que el profeta pueda entrar en el propósito de Dios el profeta necesita entrar en un proceso de muerte. Y esto le va a hacer entrar en el propósito. La experiencia de muerte para Jonás es una experiencia de muerte porque está tres días en el vientre del pez. Y él dice, por cierto, que estuvo como en el Seol, como en la muerte, como en el infierno. Para él era terrible. ¿Alguna vez te he predicado sobre esto? Esos tres días son oscuridad total. No sabes, no ves nada. El hombre está dando vueltas entre toda clase de animales ahí, de agua salada. Y lo que toma algo, vomita algo y lo vuelve a tomar y lo vuelve a vomitar y está dando vueltas ahí sin ver nada. Dice, el alga se me enredó en la cabeza. El tipo no sabía que estaba envuelto en qué. ¿Han olido un pez? No, no, no. ¿Lo has olido desde adentro en el vientre? O sea, si crees que huele por fuera, ¿te imaginas por dentro? El hombre estuvo ahí, no estuvo tres minutos, estuvo tres días. Y para colmo, lo vomitaron en la playa. Eso dice la palabra. Yo creo que Jonás cuando lo vomitaron no reclamó nada a Dios. Porque salió por la boca, podía salir por otro lado. Pero en fin, ok. Ok, entonces. No sabe uno. O sea. Digo. O sea, no se te va a olvidar jamás. Pero bueno, volviendo. Eso lo dije yo, no el Señor, ¿verdad? Pero. Volviendo. El hecho es que este hombre tiene una experiencia que él la denomina de muerte. Tan de muerte que Jesús mismo dice como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Así es necesario que el hijo del hombre está en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y luego habla de la resurrección. La idea es Jesús toma la experiencia de Jonás y dice es una experiencia de muerte como la que yo voy a tener. Entonces necesitas una experiencia de muerte que te mete en el propósito de Dios. ¿Para qué son los procesos? Para que se acaben tus propósitos y te metas a los propósitos de Dios. Ahí te mueren los sueños, los planes individuales, el egoísmo, las ideas particulares. Hasta los buenos planes porque el plan de Jonás era bueno salvar a Israel. Pero hasta las buenas ideas se te acaban ahí y entras al plan de Dios. Y entonces mansito dice lo que Dios quiera. Bendito sea Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Por qué no adoras a Dios y le dices amén? Bueno, importantísimo. Te va a ayudar a entrar. Tienes que entrar primero a un punto de negarte a ti mismo. ¿Les ha pasado especialmente varones? ¿Les ha pasado que manejando se pierden y luego no quieren pedir direcciones? ¿Nunca les ha pasado eso a los varones? Ok, los varones no quieren decirlo. Hermanas, ¿le ha pasado a tu marido o a hombres que conoces que se pierde y no reconoce que está perdido y no quiere pedir dirección? Levanten la mano, ¿quiénes saben? Claro que sí, claro que sí. Porque no es hombre el que lo reconoce y el que pide ayuda. ¿No es cierto? Es una broma. Pero es muy clásico del hombre hacer esta clase de cosas. Es muy clásico que uno comience a poner excusa, etcétera. Porque implica negarte en el ego masculino, negarte a ti mismo y decir, no, bueno, sí, la verdad es que ando perdido, no tengo idea de dónde voy y necesito ayuda. O sea, es como el hombre ve en esto cierta debilidad, tienes que negarte. Pero si no te niegas, sigues perdido. Hasta que reconoces, no sé dónde estoy, no sé a dónde me dirijo, no sé cómo llegar y pides ayuda, cómo llego a tal lugar. Hasta entonces enderezas el rumbo y puedes ir en el camino correcto. Eso es lo que la Biblia le llama algo así como muerte y resurrección también. En el momento en el cual te colocan una posición por experiencia, por lo que sea, en donde no te queda otra que reconocer que vas mal y reconocer además que necesitas ayuda y pedirla y luego enderezar el rumbo e ir por donde debes andar. Dios arruina tu propósito para que te metas al propósito de Él en donde te aseguro habrá más bendición de la que te has imaginado pues Dios es bueno y generoso. Bendito sea su nombre. Para entrar al propósito de Dios tienes que pasar por experiencia, tienes que oír la palabra, reconocer esto, entenderlo. La Biblia dice que Jonás predicó 40 días, un proceso de predicación para los ninivitas que predicó 3 días sobre los 40 días, 3 días predicó sobre los 40. Los ninivitas tuvieron 3 días de la predicación de Jonás que les decía de aquí a 40 días serás destruido. Ellos también tuvieron sus 3 días, su tiempo de muerte. No iban a poder entrar en la vida, no iban a poder entrar en una posición de volver a empezar a menos de que pasaran por muerte, a menos de que pasaran por una situación de necesito arrepentir. Entonces tuvieron 3 días para los 40 del proceso. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Mira, vamos a tratar de explicarlo. Los ninivitas tuvieron el problema de que si bien creyeron a los 3 días muerte y resurrección y se arrepintieron para ser perdonados, la palabra de Dios presenta que un poco después de la destrucción de Jerusalén, de que ellos hayan hecho, no de Jerusalén, perdón, de la parte norte de Israel, que ellos hayan hecho esto. Un poco después de eso, la nación fue destruida por completo, invadida por los babilonios y no quedó nadie o muy pocos quedaron. Lo que quiero decirte con esto es que ellos pudieron creer a los 3 días dejando el mal presente, pero no pudieron aprovechar el proceso para transmitir el bien a las siguientes generaciones. Entonces no aprovecharon del todo el proceso que estaban viviendo. Tú puedes pasar una época difícil y te arrepientes y corriges, pero solamente para tu presente. Pero el proceso no es para que solo pases tu presente. El propósito es para que entiendas cómo pasar este bien a la próxima generación para que ellos también reciban el bien y no sean destruidos. No es solo tu presente. Vuelvo a decirlo. Pudieras estar en el error de dejar el mal en el presente, pero el proceso no es solo para dejar el mal en el presente. El proceso es para transmitir el bien al futuro, a los siguientes que vendrán después de ti. Aprender. ¿Por qué creen que los adultos solemos decirle un montón de nos a la siguiente generación y le decimos no, mirando así, aliasá? ¿Por qué razón? Por cicatrices, por experiencias, porque ya pasamos por allí. La verdad, si el joven, ok, todos los adultos, cuando hablo de adultos estoy hablando más de 35, 40 años. O sea, no hay ni uno aquí, pero bueno, ok, está bien. Todos, cuando va pasando la vida, todos alguna vez le tuvimos que decir a alguien joven, estás mal. Y recuerdan que ustedes también en esa época pensaban de esa manera y creían que estaban bien y que los otros eran unos chochos viejos que no entendían. ¿Se acuerdan? O sea, también nosotros fuimos jóvenes, no nacimos así y también nosotros presentamos argumentos de que teníamos la razón y otro viejo nos dijo estás mal, hombre, ya pasé por ahí, estás mal y algunos no hicieron caso. la idea de los procesos es tengo esta experiencia porque voy a agarrar a la siguiente generación y le voy a enseñar, te voy a librar de lo que Dios me libró, te voy a librar a ti de un proceso de dolor, de sufrimiento, de problemas, no tienes que vivirlo, ya lo viví yo, no lo viví solo para librarme yo, lo viví para librarme yo y para librarte a ti. Lo mejor que debe hacer un joven es oír y atender y decir por si las dudas a la mejor es real. Poner atención, en este caso los ninivitas no lo pasaron a la próxima generación, oyeron a los tres días pero se olvidaron de los 40 días, quitaron el mal de su presente pero no transmitieron el bien a su futuro, algunos son cristianos ustedes pero no lo pasan a sus hijos o a sus nietos, algunos han quitado el mal de su presente pero están dejando a su futuro sin oportunidad y es tan importante el proceso que no solamente es para que tú te libres es para que libres a los que vendrán después porque el justo dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos el justo no el injusto es injusto que no le pases el bien a la descendencia es justo pasarle el bien y decirles yo tuve muchos problemas porque no entendía tuve que pasar por aquí para que tú no pases por allí y el joven entendido no avergüenza a su madre el joven entendido pone atención a los consejos de su padre y dice como dijo Salomón la sabiduría con la que me enseñó mi padre deben saber que Salomón el rey más sabio no el hombre el rey más sabio sobre la tierra el da testimonio así me enseñó David nadie dice nada de la sabiduría de David pero no era Salomón el listo antes de que David fuera el inteligente David no lo recibió por unción no le cayó el Espíritu Santo y se volvió sabio Salomón si David lo recibió a tablazo limpio durante mucho tiempo en su vida más de 30 años de problemas y con todos los golpes que recibió agarró a Salomón desde chiquito dijo hijo mira te voy a enseñar algunas cosas pasa por ahí a muerde el perro pasa por acá te dan tablazo te dan por otro lado te caes en un hoyo pon atención esta es la manera de caminar entonces Salomón dijo la sabiduría con la que me enseñó mi padre y escribe muchas veces honra a tu padre obedece a tu padre escucha a tu padre obviamente padre y madre y habla acerca de que la buena educación viene por el papá y la mamá y el hijo que entiende esto entonces para pasar esta generación ok lo diré de otra manera los ninivitas no hicieron eso aplaudieron danzaron y dijeron nos libramos del mal en nuestro tiempo pero no heredaron nada y la nación fue destruida porque habrás de ser cristiano tú y tus hijos mañana en drogas y tus hijos mañana perdidos y tus hijos mañana matándose en la familia y tus hijos mañana teniendo una vida terrible porque habrás de tener tu bendición y ellos no pásalo a la siguiente generación es que mi hijo no entienda como no claro que entiende agárralo y enséñalo y va a entender porque mayor el que está en ti que el que está en el mundo claro que va a comprender bendito sea Dios aprendamos en esto que puedo hacer mientras tanto ok estoy en el proceso lo estoy experimentando lo estoy viviendo que puedo hacer la Biblia dice camino de un día predicaba la pregunta es que puedo hacer en un día que te parece salvar una nación eso hizo Jonás pero es solo un día bueno en un día puedo salvar una nación un día para pasar esta bendición si caminas en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios te aseguro que en un día logras lo que en toda tu vida no lograste tres días estuve en el vientre del pez que logró nada solo tener un intenso olor oye yo creo que cuando lo soltó el pez me imagino que este hombre tenía el olor de pez y de vómito y de todo en la nariz pero lo haber tenido por más de 40 días pero nunca te ha pasado que un mal olor se te queda en la nariz y ya se pasó el momento y tú sigues sintiendo eso verdad que si sigue sintiendo así como que horrible bueno yo creo que este hombre así andaba todo el tiempo en el sello fruncido porque anda enojado con todo lo que estuvo oliendo ahí pero ok lo que trato de decirte en esto es que a pesar de todo ese tiempo que sufrió que batalló que se esforzó no logro nada nada te vas a pasar toda la vida sufriendo sin lograr nada pero en un día que estés en el propósito de Dios logras todo lo que no pudiste lograr batallando en tus propios líos métete al propósito de Dios y verás lo que haces en un día Dios dice en su palabra yo hago salir una ciudad en un día él puede hacerlo bendito sea Dios pero tienes que caminar el propósito de Dios Jesús en seis horas salvó la humanidad tienes que andar en el propósito de Dios recuerdan que anteriormente en esta misma serie les prediqué sobre un día por un año cuando te metes proféticamente el propósito de Dios podría estar sembrando para todo un año así dice la palabra varias veces te daré un año por cada día cuando te metes a la voluntad de Dios en un día aseguras un año pero en el propósito de Dios pero si sigues viviendo a lo que salga pues a ver que sale en fin pero bueno o peor sale el mal a veces es como prender la luz cuánto tiempo lleva darle a un switch prenderlo cuánto tiempo menos de un segundo una cosa de nada es un instante de nada cuánto lleva nada pero este darle un switch puede tener luz durante toda la noche o sea no te lleva nada a prender la luz pero puede durar mucho tiempo su efecto cuánto tiempo te llevó pasar de tinieblas a la luz del Señor de la condenación a la salvación una oración de fe cosa de nada y eternidad con Cristo cosa de nada un switchazo cosa de nada a veces las grandes victorias las grandes bendiciones no son cosa de grandes esfuerzos a veces son simplemente el atreverse a entrar en el propósito y voluntad divinas y en un instante logras lo que no habías hecho en tanto tiempo en un momento en un instante recuerdan la Biblia cuando Jonás perdón cuando Sansón amarró las colas de las zorras en los campos filisteos cola con cola dos zorras les amarró una tea les prendió fuego y la soltó en los campos y en ese día dice la Biblia quemó todos los sembradíos filisteos los enemigos en un instante este hombre acabó con la siembra de no sé cuántas decenas de años de los enemigos lo que te presento en esto es que en un instante con el fuego de Dios tú puedes terminar con la siembra del maligno de toda tu vida todo lo que has sembrado en toda tu vida un instante del fuego de Dios lo puedes terminar pero tienes que entrar en el propósito divino tienes que meterte y esta es la parte que hacía falta que puedo hacer durante el proceso que hago en ese tiempo que puedo hacer en ese momento lo mejor que puedes hacer es dejar de pensar en ti Jonás entró en el propósito predicando cuando él no quería predicar trayendo el bien y la salvación a los ninivitas cuando él no quería eso dejó su plan entró en el plan de Dios trajo el bien a los demás y él salió de su problema que necesidad había de andar paseando en pez entró al propósito y se acabó el problema te lo voy a decir de otra manera mientras en el momento del problema sigas pensando en el problema el problema se va a hacer largo cuando los problemas empiezas a pensar en bendecir a otros sales de tu problema la verdad así sucede no creo que haya nada más egoísta que deprimirse bien egoísta todos tienen que entenderme la familia todos tienen que entender que entré en depresión todos tienen que cuidarme a mí todos tienen que atenderme que todos se paralice y las ocupaciones de la gente y el trabajo y la escuela y los anhelos y deseos de toda la familia que todos se concentren en mí que me siento mal wow impresionante en el momento en el cual esa persona deja de o sea como salgo de esto denme medicamento para salir de depresión como no tengo un muy buen medicamento hay un orfanato con niños que necesita alguien que les dé alimento que los cuide que cuide el niño le limpie la carita juegue con ellos cuando usted deje de estar pensando en su dolor y impida pensar en otro verá que sale de su problema se recupera rápidamente es como las mamás todos se enferman en casa y ella no se enferma si porque no se enferma pues quien cuida al niño este que quiere caldo de pollo pues no tengo que cuidarla yo cuidarle al niño yo entonces cuando dije este se oyó feo pero pues así dicen esto lo volví a decir yo no el señor pero bueno amados cuando tienes que cuidar a alguien más no tienes tiempo para sufrirte y dolerte tu problema se acorta tu situación difícil se acorta no has visto como se pone todo peor cuando solo piensas en eso hay gente que tiene un problema y no puede dormir sabes que hace despierta a los demás o sea y a mí que tú eres el que no confía en Dios yo si confío yo voy a dormir o sea tranquilo o sea o que mañana no vas a comer mañana no vas a trabajar o sea tú mañana vas a seguir viviendo bástele a cada día su propio afán este día se acabó ya no tengo afanes mañana busco el afán otra vez pero este día ya no pero normalmente el que está metido en el proceso en el problema lo comparte a los demás y empieza a querer que los demás sufran y la solución es al revés la solución no es que le transmitas tu problema es que le transmitas tu bien Jonás tu problema es que solo piensas en lo que tú quieres te pasé por el pez para que dejara de pensar en ti y empieza a pensar en lo que yo quiero darle a los ninivitas cuando te dediques a darle lo que yo quiero darle a los ninivitas se acabaron tus problemas vuelves a ver a Jonás paseando en pez no no dice la Biblia que para regresar a su tierra agarró otro pez no llegó a la playa a ver un pez por ahí grandote no lo regresaron así no pasa otra vez por experiencia algunos vuelven a pasar por la misma experiencia vez tras vez te lo he ilustrado así en cuanto a lo natural dicen que los animales presentan inteligencia según la cantidad de veces que les lleva resolver un problema es decir salir de algo que les causa dolor pero el hombre se mete en el mismo lío una y otra y otra y dice mira el chimpancé duró tres veces para salir del lío mira la rata duró una sola vez y no se volvió al problema y mira el hombre lleva 20 y sigue igual Dios santo pues el chimpancé es más listo que el hombre ese si salió el hombre no porque el hombre tiene la idea de que esta vez si me va a salir no hombre no no en fin eso no me gustó mucho ok pero tienes que aprender a salir de ti para que se resuelva ahora escucha el proceso el problema la situación difícil el proceso no te matará pero debes creer que si te matará o sea como es eso pastor déjame te lo explico dice el pasaje de aquí a 40 días Nínive será destruida el proceso te dice te voy a destruir y sabes si no cambias te destruirá o sea la idea el problema te dice te va a pasar esto y Dios permite que te llegue eso para que pienses si me puede pasar voy a cambiar y si no cambias si te va a pasar tienes que pensar Dios no quiere esto pero si no cambio si me va a pasar esto es lo que estaba pasando con ellos vamos a entenderlo un poquito mejor la Biblia dice decirle al justo que le irá bien a quien al justo o sea tiene que hacerlo bien pero si no no la única posibilidad que tienes es que hagas algún cambio en ello si no haces el cambio respectivo si vendrá el mal que no querías imagínate un piloto le falla el avión un motor se apagó se apaga el otro motor y empieza en picada le habla a la tripulación y al público a la gente que trae en el avión y le dice no se preocupen todo va a salir bien se recuesta se pone las manos en la espalda y se empieza a dormir un rato no va a salir bien hay gente que tiene problemas y en el problema dice no todo va a salir bien todo va a salir bien porque va a salir bien porque lo dices o porque estás haciendo algo para cambiar a fin de que si salga bien no es porque digas todo va a salir bien que va a salir bien hasta que digas todo va a salir bien porque porque voy a obedecer el manual que dice agarra los controles pica tales botones enciende el avión de esta forma tienes que hacer algo y entonces saldrás del problema pero si no hay cambios no saldrá bien el rey no le dijo a los ninivitas no se apuren no se preocupen Dios dijo esto pero no nos va a hacer nada todo va a salir bien no el rey no le dijo eso el rey le dijo al pueblo nos vamos a morir no coma a nadie ni beba a nadie ni a los bebés ni a los animales nada a nadie todos a clamar a Dios quizás se arrepentirá del mal que dijo y no nos destruirá tienes que entender tienes que creer aunque el problema te amenaza que te va a destruir tú tienes que entender si me destruye a menos de que cambie en los problemas tú vas a saber si si estás en problemas Dios no quiere que me destruya pero si no cambio si me va a destruir tengo que hacer cosas tengo que hacer cambios en mi vida alguien me está entendiendo en esto verdad el mensaje de los problemas no es un mensaje bueno pero lo puedes transformar en bueno los problemas no dan un buen mensaje pero debes transformarlos en una buena experiencia debes cambiarlo dice la biblia quien oyó la muerte del impío dice el profeta Ezequiel hablando Dios a través de él dice ya ve el señor no vivirás si se apartara de sus caminos o sea el propósito es hacerle bien estás en problemas haz cambios en tu vida haz cambios te irá bien Dios es bueno el mensaje de los problemas repito no es bueno pero tú lo puedes cambiar en bueno quienes saben judo alguien sabe judo como cuatro manos vi que se levantaron gracias a Dios puros varones benditos a Dios porque una hermanita que sepa judo pobre hombre si sabe Dios nomás hablando ahora que sepa judo no hombre y ahora que les ha dado por artes marciales mixtas y que les ha dado por taekwondo y todo tipo de cosas y full contact no sé que Dios nos ampare todavía están preocupados por el anticristo olvídense de eso están las mujeres aprendiendo artes marciales o sea eso es más grave que si el anticristo a mí me importa el anticristo que si ellas aprenden artes marciales estamos fritos bueno en fin pero bueno que regresando a eso otra vez me voy y empiezo Dios ok en el judo cuando tienes que enfrentar a alguien más fuerte que tú no puedes usar tu fuerza para ganarle así que tienes que usar la fuerza del contrincante contra él que es lo que haces si él se viene contra ti por ejemplo lo tomas de la ropa te vas hacia atrás con su fuerza te dejas caer y le pones los pies en su cuerpo para aventarlo hacia atrás no lo avientas con tu fuerza no es que tú lo puedes con tus piernas él lleva el impulso de tal manera que con su fuerza tú nada más le diste dirección para que se rompa la cabeza en otro lado o sea usa la fuerza de tu enemigo contra él eso es lo que pasa en los problemas cuando tienes problemas puedes usarlos de impulso para tener éxito puedes utilizarlos como la mejor oportunidad de levantarte gloriosamente mira la historia los grandes se hicieron grandes en los problemas nuestros héroes ahora que estamos celebrando la patria y todo esto se hicieron héroes no porque eran buenos sino porque aprovecharon los líos y mientras otros huyeron otros criticaron otros corrieron ellos aprovecharon el impulso del problema para hacerse héroes eso es lo que sucedió no es que fueran más buenos que otros es que aprovecharon el problema mira los Estados Unidos ellos no eran la superpotencia en el mundo hasta la segunda guerra mundial y fueron tan inteligentes que dijeron no se metan todavía no se metan todavía no se están rompiendo la cara no todavía no se metan dejen que mueran más todavía ya están perdiendo la batalla ya están más humanos parejitos ahora sí vamos todos a la guerra pues claro ahora sí se podía ¿por qué? porque ahora sí la voy a ganar pero si me meto desde el principio cuando invaden Polonia quien sabe cómo me vaya no dejen que invaden Polonia y Austria y todo lo demás ya después cuando estén cansaditos nos metemos aprovecharon el mal para darles el impulso después de la segunda guerra mundial en la potencia y en el mundo aprovecharon el impulso tu problema es una gran catapulta es una gran oportunidad de lanzarte tu problema es lo que hacía falta para despertar tus talentos tus habilidades y darte el impulso que necesitas para volverte glorioso tu problema es lo que habías estado orando para que Dios te bendijera todo lo que dijiste Señor cuando Señor haz esto Señor lo otro Dios te dio ahora lo que necesitas para lograrlo nunca podrías lograr aquello si no salías de este lío que bueno bendito sea Dios gloria a Dios debo de tenerme ya si estás pasando por un proceso si tienes que presentar exámenes en la escuela de Dios pues graduate con honores a nadie le gustan los extraordinarios o si papá que creen que no vamos de vacaciones porque en verano hago extraordinario pues no que alegría que crees hijo que te queda solo ahí nos vimos o sea no es complicado la realidad es que estar pasando año con año extraordinarios es un mal negocio para todos destruye a todos daña a todos porque sigues cometiendo el mismo problema y te sigues metiendo en los mismos líos o sea ya perdiste el trabajo o te enfermaste o te metiste en un problema por alguna decisión que has repetido deja de hacerlo apréndelo y en la escuela de Dios gradúate con honores gradúate con honores di que bueno que fui humillado porque descargado andaba pero ahora guardo tu palabra dijo el salmista que bueno que en algún instante tuve que llorar porque purifique el alma que bueno que en algún momento tuve problemas financieros aprendí a tener un presupuesto que bueno que en algún instante parecía como que mi hijo se moría porque desde entonces puedo amar y cuidar a mis hijos como nunca antes que bueno que en algún momento de mi vida yo mismo pensé morirme porque en ese instante supe que mi vida tenía sentido y propósito en realidad que bueno que pasas por ese problema porque es lo que estabas esperando para que Dios te hiciera grande ponte en pie por favor tu proceso necesita simplemente que reconozcas cómo hacerlo positivo y hacerlo bueno que te parece cierra los ojos y comienzas a orar y le dices a Dios Señor este problema es una gran oportunidad gracias porque no solo estás conmigo cuando todo me va bien gracias que aún en estos momentos difíciles vienen de ti para que me vaya bien hasta lo peor de mi vida Señor está dentro del plan perfecto y sabio que proviene de ti gracias Señor no me va a pasar absolutamente nada que no esté dentro de tu propósito y yo sé que esto me hará bien esto será bueno esto es para bendición y no para maldición para vida y no para muerte para abundancia y no para escasez sé que en esto Dios seré más como tú volveré más sabio mi forma de pensar seré más fuerte gracias Dios por esta experiencia vamos alguien hable al Señor y dígale Dios voy a aprovechar mi problema para tener éxito en la vida voy a aprovechar mi problema para que me vaya bien no me voy a quejar no voy a perder el tiempo llorando no voy a usar mi fuerza en lamentarme o sufrir o quejarme voy a usar toda mi fuerza en cumplir tu propósito en hacer tu voluntad en creerte a ti en hacer aquello que has puesto en tu palabra para mí ahora Dios con todo mi corazón voy a estar concentrado en hacer aquello que tú quieres para mí gracias Dios gracias Dios vamos es una buena oportunidad Dios conoce deficiencias debilidades problemas Dios conoce hasta donde puede Dios sabe en que eres culpable y en que no eres culpable pero ese no es el centro de la palabra de Dios para ti el centro de la palabra de Dios para ti es enfócate en glorificarle enfócate en el propósito divino enfócate en engrandecer su nombre en tu vida algo maravilloso está por sucederte algo bueno está por pasarte concéntrate en ello bendito sea Dios vuélvete una bendición para otros cuando estabas buscando tu propia bendición vuélvete libertad para otros cuando estás buscando tu propia liberación vuélvete una bendición a los demás cuando quieras ser bendecido que te parece levanta las manos al cielo y le dice a Dios Señor te agradezco todo lo que me pase bueno y malo la luz y las tinieblas todo lo que yo viva porque sé que tú estás a cargo de mí con todo mi corazón te adoraré con toda mi alma y con toda mi fuerza te exaltaré glorioso eres Señor amén bendito sea Dios Dios es bueno yo quiero que te ordenes yo quiero que te ordenes yo quiero que te ordenes